Te tendrían que detener Pues está chulo, nano No, es una mierda ¿Cómo vas a llevar un Mustang así? Lo cambié hace poco, no sé Por Dios, cámbiate ese color de coche Lo tuve un bastante tiempo negro, rojo No, me pudrié un poco No, pero ese Mustang, no, no, qué delito Voy a llamar a la policía para que te detenga Bueno, sí Lo voy a sapear por hijo de todo Lo hace, lo hace, lo hace Adiós, Rey Cuídate, Rey Chao, se hace mi ver Cuidado, cuidado Blanco y morado No era blanco y morado, eh Era blanco y azul No, no, las líneas eran moradas No, no, no Sí, sí, sí Daltónicos de mierda, son moradas Sí, todos diciendo que son azules menos tú Pero somos nosotros los daltónicos Sí, sí, te meto el huevo ¿Por qué no os tiráis del coche ahora como antes? No ¿No? No, no Ah, bueno Ah, bueno ¿Para qué cojones acabas de...? Ay, no puede ser No puede ser No puede ser Bajo, bajo No puede ser, boludo No lo vuelvo a hacer, eh Es que eres gilipollas Es que no sé No entiendo la situación De verdad Hombre, has dicho Que nos tiremos Ah, bueno No te dije que iba a hacer Todo lo que dijeras Claro, no No, eso estamos haciendo aquí, ¿no? Ay, Dios mío No puede ser, ¿verdad? No puede ser ¿Oísteis? ¿Qué? No, tú Con nosotros vas a saber Lo que es la puta lealtad Por favor, ¿podés dejar de sacarte nombres del culo? ¿Por qué? ¿Alfredo? Es que no lo hago ni yo Si siempre dice Alfredo, joder Claro No, a otros les dice otro nombre No, siempre ha sido Alfredo, te lo juro Esa gente no te va a traicionar nunca, loco Es que no me fío ni de... Bueno, del puta Fabri sí que me fío, claramente Pero es que no me fío de nada No, pero de esta gente no... ¿Y de qué hora te fías? Claro Pero esta gente te digo yo que no traiciona ¿Tú crees? Y todo lo que he vivido yo con ellos Bueno, entonces puede ser Pero yo por si acaso una no